Automotora Colón. Somos una empresa automotriz de carácter familiar con el compromiso de entregar un servicio de caridad basado en la transparencia y confianza, con la finalidad de generar relaciones de largo plazo que nos permitan ir evolucionando en el tiempo según las nuevas demandas del mercado y en particular de nuestros clientes. En la actualidad, a través de nuestros tres locales, vendemos vehículos seminuevos, como así también somos representantes de CIDEF en la quinta región. En Automotora Colón contamos también con Rentacar, ofreciendo a nuestros clientes vehículos de variadas marcas y modelos, a fin de entregar un servicio integral y de calidad.